Fue tu forma de mirarme, fue tu tímida sonrisa Tan sensible como un niño, enigmático y distinto Me enseñaste que en la vida, los problemas se te olvidan Tengo que decirte que eres el amor, el amor de mi vida Solo sé que quiero amarte por siempre mi amor Gracias por estar aquí y hacerme muy feliz Te quiero, te quiero, mi corazón solo es para ti Yo te quiero, te quiero, desde que te vi Desde que te vi todo cambió Tu amor es como el sol, que cada día brilla en mí Eres el dueño de mis sueños, eres el ángel que yo anhelo Solo sé que quiero amarte por siempre mi amor Gracias por estar aquí y hacerme muy feliz Te quiero, te quiero, mi corazón solo es para ti Te quiero, te quiero, desde que te vi Desde que te vi Te quiero, desde que te vi todo cambió Te quiero, desde que te vi todo cambió Te quiero, desde que te vi todo cambió